Los defensores en Marvel Studios. El filtrador Daniel R. Peck ha comentado en su cuenta de patrón que los defensores podrían llegar a Marvel Studios. En el artículo indica que los actores Kristen Ritter, Charlie Cot, Vincent D'Onofrio, John Bernsal. estarían en conversaciones para incluirlos en el futuro de Marvel. Un dato curioso es que Jessica Jones tuvo una relación amorosa en los cómic con Capitana Marvel y Spider-Woman. Por lo menos uno de estos personajes ya está en Marvel y está en producción una película de Spider-Woman. ¿Es posible que veamos esta reunión en el futuro de Marvel Studios? Pero el actor Mike Colter, quien interpretó a Luke Cage, reveló a Comingson.net que Marvel no se ha puesto en contacto con él para que regrese por el personaje. Comenta Mike Colter. Tengo que decir, rara vez pienso en ello en el sentido de lo que podría ser o será, sé que los fanáticos están ansiosos por ver algo con el personaje. Sé que lo establecí y fue un honor hacer eso, pero no sé qué haré para el futuro, solo estoy en mi modo de hacer el mal en este momento y algunas películas en pausa. Si pasa algo, me encantaría tener una conversación con ellos, pero por ahora no estoy conteniendo la respiración, estoy feliz de cualquier manera, fue una buena carrera. Aunque ya tenemos una confirmación de que no hay conversaciones. Los otros actores no se han pronunciado aún. ¿Y tú qué opinas quieres que estén los defensores en Marvel Studios?